Aunque uno podría pensar que no existen muchas similitudes entre Liliana Arria Galachupitos y Mariana Ceoane, yo pienso lo mismo según la comediante, ¿estamos muy equivocados? Sí, hermana. Liliana Arria Galachupitos reveló si en algún momento le gustaría ver plasmada su vida en una serie biográfica, proyecto donde podría revelar grandes secretos. Creo que me falta, pero si se llegase a ser claro que sí, sí me gustaría, ¿cómo no? Para poder hacer una serie siempre se necesita el sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Para que sea vendible, yo no sé cómo ha sido tu vida. Pues hasta eso tranquila, me faltaría eso, pero pues ya ves que también a las series, con todo respeto, pues hasta les meten de más, ¿no? La verdad, para agarrar muchas partes verídicas y otra ya es imaginación o para agarrar ese morbo, ¿no? Pues acá yo creo que le meteríamos un poquito de drogas y de diversión, porque pues el chupe ahí la llevamos. Sin embargo, algunas drogas son parte de su vida. Ah, no, sí drogas, con debo la luz, debo el agua, debo tiendas comerciales, en ese aspecto, ¿no? Pero pues sí, aquí no, a mí sí me encantaría, pero ya dejen que sea bien famosota y ya luego lo habemos. Oye, ¿has caído en algún exceso a lo mejor? Exceso de, digo, de deudas, de drogas, de deudas. Ay, no, 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 considero que hasta ahorita, amén, amén, considero que no. Y que, y no digo de esta agua no debe ver, ¿verdad? Porque estamos en una línea muy delgadita, hablando de líneas. Ah, no, 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 cotorrea, cotorrea. No, hasta ahorita, gracias a Dios, creo que no. Pues más que mi carnal, achupito. Entonces, pues ella sí sufrimos con ese problemita, pero considero que ya con ese problemita tenemos, entonces. Incluso, aseguró tener similitud con Mariana Seguane, ambas les gusta algo muy especial. Es mi carnal a la Suane, somos borrachas y felices, ella a su manera y la Chupitos a la suya, pero sí, sí, le encanta también. Qué buen hígado tienes, Mariana, mi Suane, soy tu faz, la Chupitos es tu faz. No, sí, sí, nos encanta la copita, pero creo que hasta ahí, hasta ahorita vamos ahí. Ok, o sea, se parecen en la copita, en que les gusta, pero que no tienen problema de alcohol. Oye, y también de esto que dice de las series, que sí se les inventa, sí se inventa, pero no sobre esos escándalos y eso, o por lo menos en donde yo he estado y que me he enterado de otras que se han hecho, se inventan situaciones, más no realidades, como son problemas de drogas. Los diálogos, ¿no? Pero no los puntos importantes. No, de verdad hay un tema de investigación. Exactamente, entonces también por respeto a los investigadores, precisamente, que se la pasan haciendo todo, entrevistas y todo, pues sí, el escritor se da esta licencia creativa de ponerle ciertos aderezos a los personajes, pero de ahí a crearle problemas como adicciones y eso no. Por respeto a todo mundo, por respeto a la persona que se está haciendo la bioserie, por respeto a la producción y por respeto a los investigadores, pero en especial por respeto al público. Bueno, pero también está siendo como muy aterrizada el decir que todavía, pues tendría que pasar unos años para que hicieran una bioserie de ella, ¿no? Sí.